El lunes 24 de julio, post día, posterior a la jornada electoral de elecciones generales, comenzamos a contarles las noticias más destacadas del día de hoy a partir de este momento. El Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, ha sido la formación más votada en estas elecciones generales del pasado domingo 23 de julio, tras obtener 4.896 votos, el 34,53%, 28 votos más que el Partido Popular, que se ha alzado como segunda fuerza más votada, con 4.868, el 34,33% de los votos. La tercera formación política ha sido Vox, con 2.700 votos, el 19,04%, y el cuarto ha sido Sumar, con 1.194 votos, el 8,42%. El PSOE ha sido la formación vencedora en San Roque en las elecciones generales celebradas el pasado domingo 23 de julio, tras obtener 4.896 votos, lo que supone el 34,53%. El Partido Popular, que se ha alzado como segunda fuerza más votada, con 4.868, el 34,33% de los votos. La tercera formación política ha sido Vox, con 2.700 votos, que supone el 19,04%, y cuarto ha sido Sumar, con 1.194 votos, y el 8,42%. La jornada electoral se iniciaba con total normalidad, con la constitución de las 35 mesas, donde los sanroqueños podían ejercer su derecho al voto sin ningún tipo de incidencia. Durante la mañana, el alcalde de San Roque número 3 al Congreso de los Diputados por el PSOE, Juan Carlos Ruiz Boix, ejercía su derecho al voto y animaba a la participación. Este lunes, Ruiz Boix valoraba de esta manera los resultados en la ciudad y también en el resto del país. Creo que es importante el que hayamos paralizado esa opción de gobierno de la extrema derecha y ahora lo que hay que dar es tiempo a que los distintos grupos políticos dialoguen, consensúen, compartan y, en definitiva, acuerden. Y yo espero que la dirección del PSOE, con Pedro Sánchez a la cabeza, sea capaz de armar el mejor gobierno para nuestro país, que es aquel que distancia al Partido Popular y a Vox, que busca la censura, los recortes, los retrocesos, las derogaciones y que los españoles, ante esa situación, han querido frenar en seco del diálogo con otras fuerzas políticas. Espero que sigamos construyendo el mejor país, un país en convivencia, que permita que todos nos sintamos cómodos dentro del mismo. Y para el campo de Gibraltar quiero trasladar, en este caso, el que vuelve a recuperar el protagonismo de un diputado socialista en las Cortes Generales, que va a defender al conjunto de la provincia de Cádiz, pero que cuenta, en este caso, el PSOE con tres diputados. Tendrá una tarea especial en el campo de Gibraltar, en los ocho municipios. Trasladaré las situaciones complejas y difíciles que tenemos en nuestra comarca, de la situación del Brexit, de la relación con Gibraltar, para seguir buscando esa zona de prosperidad compartida que permita una mejor convivencia, una mejor vecindad. Trabajaré para que las infraestructuras del Estado, en la comarca del campo de Gibraltar, mejoren de forma sustancial en la Algeciras-Bobadilla, en la variante entre la línea Algeciras, entre la línea Algeciras, a su paso por San Roque y por los barrios. Esa variante que hoy tiene un tráfico de más de 75.000 vehículos y que, por tanto, hace más que necesario que nunca el contar con esa inversión que ya aparece en el plan integral del campo de Gibraltar. Igual que la Algeciras-Tarifa-Veger, una autovía que quedó en el pasado relegada, pero que tiene que tener un protagonismo cierto en este mandato. Y tendremos que estar atentos a que los sectores económicos de nuestra comarca crezcan, en este caso, alrededor de las energías renovables, de la llegada del hidrógeno verde. Y estaremos atentos a que el campo de Gibraltar siga teniendo un alto porcentaje de su PIB industrial, con respeto al medioambiente, a la sanidad, pero generando empleo, y sobre todo empleo estable y empleo digno. Creo que son muchas de las tareas a las que tenemos que estar pendientes, pero no podía concluir mi intervención sin dar las gracias. Las gracias a todos y a todas los que han apoyado al Partido Socialista en el conjunto del Estado, que nos han hecho, en este caso, estar muy, muy cerca de la victoria. Tan solo 300.000 votos de diferencia con la primera fuerza política, aunque la Ley 2 nos ha castigado con menos diputados y con una diferencia de 14 diputados que no están en esos 300.000 votos. Quiero dar las gracias a todos los que han confiado en el PSOE, en el conjunto de la provincia de Cádiz, por encima de los 210.000 votos, mejorando con respecto a las últimas elecciones generales de noviembre del 2019, con más de 22.000 votos nuevos, 22.000 votos, que se sumaban a esos 188 de puntos de partida, y que supone que el PSOE en la provincia de Cádiz haya sumado tres puntos de apoyo electoral hasta el 33,1%, que lo sitúa la media andaluza e incluso por encima del apoyo del 31,7% del PSOE a nivel federal, y por obtener unos resultados que nos aproximen al 35% de apoyo, por encima, vuelvo a decir, de los números del PSOE en Cádiz, del PSOE en Andalucía y del PSOE federal. San Roque vuelve a brillar, en este caso, con una victoria que hace que tengamos una fortaleza, una victoria en el conjunto del municipio, pero también hay que poner en valor, y me ayuda a poner en valor aún más, y con ello quiero trasladar mi gratitud, no solo a los que me han apoyado en estas elecciones generales, sino volver a las elecciones municipales, donde el PSOE obtuvo una cifra histórica de 6.186 votos de 12 concejales, y ahí veo claramente que hay muchas personas no progresistas que sí confían en mi gestión como alcalde y que hacen que el PSOE, a nivel local, haya obtenido más de 1.300 votos más en esas elecciones del 28 de mayo que las de ahora. Por tanto, te quiero trasladar mi gratitud a todos, a los progresistas que confían en nosotros, en las elecciones municipales y también en las elecciones generales. Y a todos aquellos vecinos y vecinas que ven la gestión del alcalde como positiva, y que, en este caso, cuando lleguen las generales, quizás por ideología, votan otras fuerzas políticas. Voy a intentar hacerles, en este caso, lo más complicado, que es que nuestra gestión en el Congreso de los Diputados, como diputado electo que soy, también les haga convencerles para que las próximas generales sean muchos más las santroqueñas y los santroqueños que apuesten por el Partido Socialista y que los números no solo se parezcan, sino incluso mejoren las cifras del PSOE a nivel local en unas municipales. Ese es mi reto, pero sí quiero trasladar mi satisfacción, mi alegría por todos los resultados, por la interpretación que estoy dando, y estoy convencido que ahora me toca una enorme tarea que voy a intentar resolver con más intensidad de trabajo, con más ilusión, con más entusiasmo, y todo en beneficio del conjunto de la provincia de Cádiz, a los que voy a representar en su totalidad como diputado electo del PSOE en la provincia de Cádiz a las Cortes Generales. Por su parte, el miembro del Partido Popular sanroqueño y candidato al Senado, Daniel Rodríguez, acudía también durante la mañana a depositar su voto y animó a la participación. La misma noche electoral, el presidente del PP sanroqueño, Ramón Aranda, valoraba de esta forma el resultado electoral en San Roque y en el resto de España. El Partido Popular gana las elecciones generales en España, el Partido Popular gana las elecciones generales en Andalucía, el Partido Popular gana las elecciones generales en la provincia de Cádiz y el Partido Popular no gana las elecciones en San Roque por 28 votos. Un municipio en el que el alcalde es candidato al Congreso. No creo que van a estar muy contentos con 28 votos siendo el candidato al Congreso número 3 y siendo alcalde de este municipio, ha sido presidente de la Diputación hasta hace unos días. No creo que el resultado les acompañe. El primer avance de participación en el municipio correspondiente a las 2 de la tarde arrojaba un porcentaje de voto del 38,11%, cifra muy superior a los de noviembre de 2019, cuando el índice de participación fue del 31,65%. A esa hora, a las 2 de la tarde, la mesa con mayor participación en San Roque era la 05-003B, situada en el Colegio Gloria Fuertes de Guadiaro, donde había votado un 44,72%. Unos datos de participación que registraron una bajada con respecto a 2019 a las 6 de la tarde, aunque tras el cierre de las urnas la participación se había situado en un 63,37%, que contrastaba con el 61,27% de las últimas generales celebradas en noviembre de 2019. El total de votantes en San Roque ha sido de 11.878, sobre un censo de 22.972 personas. La abstención se ha situado en el 36,62%. 8.314 personas no han ejercido el derecho al voto. Los votos en blanco han sido de 172 y nulos fueron de 212. La Secretaría General del Ayuntamiento ha coordinado esta labor desde hacía unas semanas y había dispuesto que hubiera un total de 15 trabajadores municipales distribuidos entre las distintas mesas y colegios electorales como representantes de la Administración. En la Casa Consistorial funcionó, durante toda la jornada electoral, un centro permanente de información al ciudadano con cuatro trabajadores a fin de solventar dudas sobre empadronamiento e incidencias, entre otros. Protección Civil, por su parte, estuvo a disposición de las personas mayores de 65 años y con movilidad reducida, así como para personas con discapacidad, con un servicio de vehículos adaptados para facilitarles el traslado a los colegios electorales en caso que fuese necesario. La Plaza de Toros de San Roque fue el escenario ideal este pasado viernes de una gran noche, una noche de estival cargada de buena música, música en vivo, gracias a la edición de 2023 de Al Fresquito Festival. Con entrada gratuita, el coso registró un lleno absoluto para disfrutar de los conciertos de Canal Sur, Miqui Rodríguez. La Plaza de Toros de San Roque se llenó este pasado viernes de Ciudadanos en una gran noche estival cargada de buena música en vivo gracias al Fresquito Festival 2023. Con entrada gratuita, el coso registró un lleno absoluto para disfrutar de los grupos Celtas Cortos, Miqui Rodríguez. Al Fresquito Festival contó con la organización de la Delegación de Juventud que dirige el teniente de alcaldes David Ramos. Previo al inicio del espectáculo, Ramos y otros ediles saludaron a los artistas. Desde las 21 a 30 horas se sucedieron las actuaciones del DJ y speaker Miqui Rodríguez con las mejores selecciones musicales cargadas de dinamismo que hicieron bailar a los presentes y la de grupos afamados de los 80 y 90 como Celtas Cortos de larga trayectoria y grandes éxitos o el más irreverente y humorístico rock metal que ofreció Mojino en Escocio. Se contó con un gran ambiente de cordialidad de un público venido de San Roque y otras localizaciones incluso de fuera de la comarca para disfrutar de estas conocidas bandas de décadas pasadas e incluso mover el cuerpo al ritmo de la animada propuesta de Miqui Rodríguez. Celtas Cortos es un grupo vallisoletano de rock con influencia a Celtas fundado en 1984. Durante su carrera han llegado a vender más de 2 millones de discos de sus distintos trabajos lo que los convierte en uno de los grupos españoles con más éxito comercial de todos los tiempos. Por su parte, Mojino Escocio es un grupo de hard rock y heavy metal español que destaca sobre todo por las letras de sus canciones que pueden considerarse irreverentes. La Plaza de Toros de San Roque fue el epicentro del cante gracias a la primera noche flamenca del casco que organizó la Delegación de Cultura. Un gran plantel de artistas encandiló la noche de este sábado a un público entregado durante más de 4 horas de compás y duende. Momentos antes, la responsable de Cultura, Ana Ruiz, y otros ediles saludaron a los artistas y posaron para una foto de familia en los exteriores del coso taurino. La Plaza de Toros de San Roque fue el epicentro del flamenco gracias a la primera noche flamenca que organizó la Delegación de Cultura. Un gran plantel de artistas encandiló al público entregado durante más de 4 horas. El espectáculo gratuito comenzó sobre las 22.30 horas y contó con un público local, pero también amantes del flamenco que llegaron incluso de otros puntos de la geografía andaluza. La presentación corría a cargo de Carlos Vargas, presidente de la Peña Flamenca Argecireña. El primero en actuar fue el Manuel de la Tomasa con el toque de Luis Medina. Yo, curita, ay, de invierno, los campanilleros, con el ruido de su campanillita. que me trae me 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 De Sillor, cantaón local Fernando Canela con Manuel Jero a la guitarra. A continuación, la esperada actuación de María Terremoto con la guitarra de Nono Jero y la de Jesús Méndez con el toque de Pepe del Morao. A continuación, la esperada actuación de María Terremoto con la guitarra. A continuación, la guitarra. No sé por qué. 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 El triunfo de los sublevados y la instauración de un sistema dictatorial, las mujeres tienen que replegarse y tienen que resistir de muchas formas, ya de manera mucho más silenciosa, a través del apoyo a los presos, que muchos de ellos son sus maridos, sus hijos, sus familiares, a través a veces de apoyo al maquis. La mujer participó en la transferencia de la memoria a los hijos, pero todo en una esfera familiar, una esfera clandestina, muy difícil, y donde si te cogían, pues evidentemente todo el sistema caía sobre ti, porque la mujer era, como se ha dicho, un elemento débil y además un elemento en el que el régimen franquista quería ejemplificar su nuevo orden. Había que colocar otra vez a la mujer en el lugar que había tenido hasta la Segunda República, en ese lugar del hogar, encargada de reproducir la mitología religiosa y las tradiciones que sostenían el sistema, y a esas mujeres que se salían de ese patrón o de ese guión, pues había que hacer con ellas un escarnio público. Por su parte, el vicerrector de la UCA en el campus Bahía de Algeciras, Jesús Verdú, ha agradecido el esfuerzo puesto por todos los que hacen realidad este seminario sobre memoria histórica un año más. Esta primera jornada ha contado con dos conferencias. La primera, bajo el título La represión femenina y la violencia asexuada en el franquismo, a cargo de la Catedrática de Historia Contemporánea en la Universidad de Granada, Teresa María Ortega López. Pues el propósito de la conferencia es fundamentalmente, diría, tres objetivos. El primero es evidenciar que las mujeres que sufrieron la represión no solamente fueron objeto de esa represión, sino que fueron sujetos de la propia represión de los sublevados. En segundo lugar, evidenciar también que existen ya muchísimos trabajos que se han ido publicando en las últimas décadas, trabajos que están sostenidos en sólidas investigaciones y que han incorporado una nueva metodología, nuevas fuentes que nos animan a seguir trabajando, seguir investigando. Y en tercer lugar, también señalar que las mujeres sufrieron una represión especial, diferenciada con respecto a los hombres. Es cierto que el número no se equiparan con respecto a los hombres, el porcentaje de mujeres represaliadas fue mucho menor. Pero sí es importante señalar que la diferenciación que llevaron a cabo en cuanto a mecanismos represivos por parte de las autoridades franquistas, de los sublevados, de los rebeldes, con respecto a las mujeres, fue muy diferente a la de los hombres. Y me estoy refiriendo ya no solamente a una represión violenta, física, de asesinato, sino me estoy refiriendo también a esa represión que trae consigo un componente psicológico, como son las humillaciones, las vejaciones, las violaciones que fueron objeto de las mujeres por el hecho de ser mujeres y no tanto por el ideario político que defendieran. Creo que es importante evidenciar la represión sexuada que llevaron a cabo las autoridades franquistas desde el mismísimo momento del inicio de la guerra civil y que se extendieron durante el tiempo. Posteriormente se desarrollará la conferencia Anarcofeminismo en España, Mujeres Libres, del sindicalismo a una organización específica de mujeres, que ha sido impartida por la doctora en Historia Contemporánea por la Universitat de Barcelona, Dolors Marín Silvestre. Pues lo que voy a explicar hoy un poco, que es lo que me han pedido, es ver en la zona republicana a qué niveles de libertad llegaron las mujeres y por qué luego se las reprimió. Es decir, cuando hay una represión en contra de las mujeres, lo que se quiere acabar es con una serie de derechos que ellas habían conseguido a partir de organizaciones específicas de mujeres, como de la que hoy hablaré, que eran Mujeres Libres, que es una organización anarquista importantísima de formación de las mujeres a nivel de capacitación intelectual, pero sobre todo también de empoderamiento de estas mujeres para que pudieran decidir qué querían hacer con sus cuerpos. Son las primeras que impulsan la ley del aborto en España, pero también lo que sería el divorcio, junto con otras mujeres republicanas, pero en Mujeres Libres encontramos una organización muy poderosa, que sobre todo formó maestras y enfermeras, porque no olvidemos que las monjas pasaron a lo que se llamaba la España Leal, y entonces toda la España Republicana, todo lo que eran hospitales, centros de internamiento, etc., quedaron totalmente sin personal femenino que las pudiera abastecer. Entonces, Mujeres Libres y también organizaciones de mujeres antifascistas se encargan de formar rápidamente a todas estas mujeres que están en la retaguardia para que la vida cotidiana pueda seguir. La segunda jornada contará con dos nuevas conferencias, la primera bajo el título Mujeres Ceutíes Olvidadas, Represión, Cárceles y Fusilamientos 1936-1958, a cargo del miembro del Instituto de Estudios Ceutíes Francisco Sánchez. La jornada finalizará con la conferencia La Sección Femenina en el Patio de la Cárcel Franquista, impartida por la profesora ayudante, doctora de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid, Sofía Rodríguez. El seminario La Mujer durante la Guerra y el Franquismo, Represión y Resistencia, está coordinado por el doctor en Historia y Catedrático de Historia Contemporánea en la Facultad de Filosofía y Letras de la UCA, Julio Pérez, junto al periodista Juan Miguel León Moriche. Este seminario pretende mejorar el conocimiento de los estudiantes sobre la violencia sistemática que los sublevados contra la Segunda República planificaron y desataron contra las mujeres, que fueron no solo asesinadas, encarceladas o vejadas, sino también objeto de una represión de género dirigida a temorizar e imponer a toda la sociedad un modelo patriarcal y único de ser mujer. Se ha visitado por parte del Ayuntamiento la zona del Barrio Alto de Guadiaro, donde se debían acometer obras de adecentamiento del acerado. La Teniente de Alcalde de Infraestructuras y Obras, Belén Jiménez, y la Concejal Delegada de Zona, Eva Gil, han inspeccionado las obras de acerado en el barrio de Guadiaro Alto, que están prácticamente finalizadas a falta de algunos remates y colocación de mobiliario urbano. Recuerda la edil que antes de esta obra el barrio de Guadiaro Alto estaba un tanto distanciado del resto del pueblo y los niños tenían que pasar por la carretera con el peligro que ello conlleva. Bueno, pues visitando ya los remates finales de una obra que comenzaba hace unos meses en la barriada de Guadiaro y que por circunstancias lleva toda la vida un poco como distanciada la urbanización de Guadiaro Alto con el resto del pueblo. Los niños y niñas de Guadiaro Alto tenían que pasar por la carretera comarcal que tenemos aquí a nuestras espaldas y lo que queríamos era dar seguridad, era una demanda también de los propios vecinos de Guadiaro Alto y lo que hemos realizado es un acerado en el que por debajo, por donde no vamos a verlo, pero sí que está y hemos trabajado en ello, en la red eléctrica, hemos instalado una red eléctrica para poner las diferentes farolas que a continuación también pondremos desde el Ayuntamiento, desde la Delegación de Eficiencias Energéticas. Hemos destapado la red de saneamiento que estaba oculta y la hemos dejado con sus arquetas y demás y también pues el agua, lo que es la instalación de agua para posteriores riegos que se tengan que poner en el talud que desde la Delegación que ostentaba mi compañero Juan Serván también va a colaborar para hacer el talud mucho más bonito y darle visibilidad, pues poner, si son más bellos aún si cabe, pues esta zona. Es una inversión de más de 120.000 euros y que creo que está muy bien gastado puesto que al final se trata de dar seguridad para que en este caso los niños y niñas sobre todo que tienen que dirigirse a los centros educativos aquí en la misma barriada pues tengan la seguridad tanto en verano como en invierno. El litoral sanroqueño acoge de nuevo este verano el programa de educación ambiental en playas que organiza la Delegación de Medio Ambiente que dirige el teniente de alcalde Juan Serván. La primera cita ha sido este sábado 22 de julio en la playa de Torreguadiaro. El litoral sanroqueño acoge de nuevo el programa de educación ambiental en playas. La primera cita fue este pasado sábado en la playa de Torreguadiaro que registró una notable existencia de pequeños a los que se le inculcaron valores de reciclaje. Este programa de sensibilización ambiental se desarrollará en las playas del municipio de San Roque durante los fines de semana de los meses de julio y agosto. A la cita piloto de 2023 que tuvo lugar en la playa de Torreguadiaro acudió el responsable de Medio Ambiente Juan Serván. El teniente de alcalde indicó que esta actividad viene a sumar a todas las que se realizan durante todo el año en San Roque. Toca en verano, hoy el primer pistoletazo de salida aquí en la playa de Torreguadiaro e iremos haciendo en todo el litoral del municipio sanroqueño iremos haciendo esta actividad para que todos los niños del municipio y los que no son del municipio que también nos visitan nuestras playas sanroqueñas pues también disfruten y también aprendan a que tenemos que cuidar el medio ambiente que estamos viendo como el cambio climático es una realidad ya estos calores que estamos teniendo en estos últimos días nos lo está diciendo que el cambio climático lo tenemos aquí y yo creo que entre todos podemos intentar de ir parándolo que vaya más lento que no vaya tan deprisa y entre todos vamos a intentar y todas las administraciones que le correspondan tanto desde el ayuntamiento que es la más cercana al ciudadano nosotros de la Delegación de Medio Ambiente y Ayuntamiento de San Roque vamos a seguir apostando por estas actividades y estas actividades de concienciación. Por su parte, Beli Casillas, la directora de la empresa Micotime responsable de ejecutar el programa, apuntó que trabajan con los más pequeños quizás los que más ejemplos dan a los mayores. Inculcando esos valores ambientales, sensibilizándolos, reciclando, reutilizando y haciendo un montón de cosas con ello, desde actividades con arena hasta haciendo pomperos con baterías recicladas y muchas cosas tenemos esta campaña que comienza hoy y que vamos a estar durante todo el verano en las playas de San Roque e intentando dar lo máximo posible para que estos chicos se lo pasen súper bien. Durante los meses de julio y acosto, en las playas del municipio se realizan tatuajes con temáticas del mar, pintacaras, juegos piratas, bailes, concursos de crear con la arena, gloproflexia, taller de reciclaje y taller de reconocimiento de conchas. Las actividades de educación ambiental en las playas continuarán el 29 de julio en Puente Mayorga Campamento y el 30 en Guadarranque. En agosto serán el día 6 en Cala Sardina, el 13 en Puente Mayorga Campamento, el 20 en Guadarranque y el 27 en Cala Sardina. Una docena de personas ha participado días atrás en una visita nocturna al Centro Histórico organizada por la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de San Roque que dirige el concejal Alfonso Valdivia. La Delegación de Turismo ofreció una visita nocturna al Centro Histórico. Un técnico de este departamento fue la encargada de mostrar a los turistas los encantos de San Roque. Los turistas procedentes de Madrid, Huelva y San Roque visitaron diversos puntos como el Museo Taurino, el Museo del Radio Aficionado, el Museo Municipal de San Roque y el Museo Ortega Brú. Esta visita inclusiva contó con la asistencia de la joven Blanca Rodríguez Espinoza quien pudo interpretar a través del tacto algunas de las obras explicadas en el recorrido gracias a las piezas 3D disponibles en las secciones Cartella y Ortega Brú del Museo Municipal de San Roque. El Ayuntamiento de San Roque continúa con los trabajos de adecentamiento en la zona del recinto ferial de Elegido de Cara a la celebración este mes de agosto de la Feria Real de San Roque. El Ayuntamiento continúa adecentando en el recinto ferial de Elegido de Cara a la celebración en agosto de la Feria Real de San Roque 2023. El Teniente de Alcalde de Seguridad Ciudadana, David Ramos, ha realizado una visita a la zona tras los trabajos desarrollados por el Departamento de Señalítica de la Policía Local que ha llevado a cabo el pintado de la señalización horizontal de la zona. Ramos ha explicado que son varios los departamentos municipales implicados en esta puesta a punto de Elegido, como obras y servicios, emadesa, con pequeñas obras, jardines y también con la pintura tanto de la señalización vial como muros y elementos decorativos. Bueno, pues la preparación del recinto ferial donde se va a acontecer la Feria Real de San Roque y donde todo lo estamos poniendo para que esté todo perfecto en estado para esta Feria Real. Se está preparando tanto la señalización, la pintura vial, como los jardines, la limpieza y el tema de obras y servicios. Agradecer a mis compañeros de todas las delegaciones que están poniendo toda la carne en el asador para que tengamos un recinto ferial acorde a nuestra feria y para acorde a todos los sanroqueños y sanroqueñas que quieran pasar y disfrutar de esta Feria Real que pronto va a dar comienzo aquí en San Roque y que estamos preparando todo para que sea acorde a ellos. La Teniente de Alcalde Delegada de Deportes, Mónica Córdoba, y el Teniente de Alcalde de la zona de Taraguilla, Juan Serván, han realizado una visita junto al director del Servicio de Deportes, Juan Carlos Crespo, a la portería interactiva que se ha ubicado en esta barriada. Desde el Ayuntamiento se va a establecer en estas instalaciones un horario, además de un control de acceso. Desde el Ayuntamiento se va a establecer en la portería interactiva ubicada en Taraguilla un horario, además de un control del acceso. Esta actuación se realiza atendiendo a una petición vecinal que trasladaron a los responsables municipales su inquietud por el ruido que provocaba el uso de la instalación por parte de jóvenes a altas horas de la madrugada. La Edil ha señalado que de esta forma se atiende a la petición de estos vecinos y confía en que se pueda conjugar la práctica del deporte por los más pequeños junto al descanso de los vecinos de la zona. Hemos querido hacer una visita para hacerle un seguimiento tras una demanda de los vecinos de la zona porque queremos desde la Delegación de Deportes junto a la Tenencia de Alcaldía de aquí de Taraguilla controlar el acceso a estas instalaciones porque al fin y al cabo queremos que los niños y niñas disfruten para eso están estas instalaciones pero sí es cierto que queremos modificar un poco ese acceso a estas pistas para que puedan usarlo en horarios adecuados para hacer el deporte de fútbol. Pues hasta aquí el repaso de la información en este lunes 24 de julio, verano, con mucha calor todavía. Les esperamos en próximos informativos y sigan informados en las redes sociales, en la página web del Ayuntamiento de San Roque y por supuesto en multimedia sanroque.com que disfruten de este día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!